¡Archel! 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 Tienes que recordar, que responde con saña Hoy no se hace pasar, porque hay mezcal sin marca El pueblo malacar, reclama su lugar El pueblo malacar, reclama su lugar El pueblo malacar, reclama su lugar Mil perranos altos, queriendo casar un rejento Terminé de rodillas, temblarme en teñas por muy altos Cultura muy antigua, pasaron por los mismos lados El pueblo malacar, reclama su lugar El pueblo malacar, reclama su lugar El pueblo malacar, reclama su lugar El pueblo malacar, reclama su lugar